¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo de martes donde quiero hablarles de la gran pelea de este fin de semana el gran atractivo en términos de boxeo no es para menos tenemos esa tan esperada y anhelada revancha por todos los títulos de las 154 libras, el peso super welter entre Brian Castaño y Germain Charlo una pelea de alquilar balcones que terminó con mucha controversia en su primera edición una pelea que terminó empatada pero que no dejó a nadie conforme hay mucho para hablar sobre este combate, qué expectativas tenemos qué creemos que sucederá sobre el cuadrilátero, habrá uno, habrá knockout y sobre todo explicarles ya en el arranque del vídeo por cuál razón entendemos que es histórica para los dos pero fundamentalmente en caso de que se produzca una victoria del argentino Brian Castaño que desde mi mirada sería el primer latinoamericano en unificar todos los títulos dentro de un cuadrilátero de todo eso les hablo a continuación en un nuevo vídeo sin filtro, sin rodeos y como siempre sin anestesia Brian Castaño vs Germain Charlo es sin duda alguna una de las grandes peleas de las más esperadas del 2022 y en especial para uno de los nuestros Brian Castaño, el argentino que puede consagrarse dentro de la historia como el primer latinoamericano en obtener los cuatro títulos ganados en el cuadrilátero y sé que esto que estoy diciendo va a despertar polémica y controversia pero vamos antes a decirles que ya existe una controversia desde el momento de que muchos analistas entienden de que el ganador de esta pelea se convertiría de inmediato en el séptimo histórico ganador de las cuatro diademas cuando en realidad debería ser el noveno y el punto es allí tienen ustedes la lista de los que han ganado este título que son Bernard Hopkins, que son Germain Taylor, que son Terence Crawford, Alexander Usyk, Josh Taylor y obviamente Canelo Álvarez, que son seis que han obtenido las cuatro diademas pero a ellos deberían agregarse Teófimo López y George Cambosos ocurre de que ese invento, el mamarracho del Consejo Mundial de Boxeo de crear un título alternativo, un título artificial con el cinturón franquicia confunde y mucho, pero los dos también son campeones unificados de las cuatro más importantes diademas y en este caso, el ganador sea Charlo o sea Castaño se convertiría automáticamente en el noveno histórico ganador de los cuatro títulos y hay un atractivo adicional en el caso del argentino Castaño ¿por cuál razón les digo? porque por un lado, si bien es un campeón unificado para la historia Teófimo López, recuerden ustedes que si bien es latino, es nacido aquí en Estados Unidos él es un auténtico estadounidense por ese lado, tendríamos que descartarlo y el otro es Canelo Álvarez que también tiene hoy los cuatro títulos de las 168 libras pero no se olviden ustedes que Canelo Álvarez no peleó para ganar el título de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo nadie debe olvidarse de que ese título que ostenta del Consejo Mundial de Boxeo Canelo Álvarez fue una decisión ejecutiva directamente ordenada por Mauricio Sulaiman un par de semanas antes de aquella pelea contra Calum Smith un Calum Smith que de antemano se sabía que no tenía opciones de victoria llegó totalmente deshidratado llegó totalmente como carne de cañón a esa pelea decidió Mauricio Sulaiman que también le iban a agregar al vencedor ese título cuando en realidad lo correcto en una organización del tamaño y la dimensión del Consejo Mundial de Boxeo es que cada título se gana en el cuadrilátero enfrentando al mejor de ese organismo en ese momento era el retador artificial era una Mijildirín que ni siquiera ocupaba la primera posición en realidad tuvo que haber enfrentado a David Benavides por ese título y no lo enfrentó o sea, el título se lo entregó el Consejo Mundial de Boxeo sin pelearlo todo eso transmite la existencia de una mancha que le impide a Canelo ser considerado un campeón unificado legítimo debido a que un título se lo entregaron por la vía ejecutiva por esa razón en caso de ganar Castaño la pelea contra Germain Charlo históricamente se convertiría en el primer latinoamericano en ser campeón de los cuatro organismos habiendo ganado todos los títulos dentro de un cuadrilátero sé bien que esto va a abrir debate y polémica pero échenle en pensamiento a lo que termino de decirles Canelo Álvarez, el título del CMB no lo ganó en un cuadrilátero lo ganó gracias a una decisión ejecutiva que perjudicó a otro y a él lo benefició con ese título que le llegó del cielo cuando estaba enfrentando precisamente al británico Calum Smith pero ahora vamos a meternos en lo que significa la pelea de Brian Castaño y Germain Charlo una pelea que tiene para mí dos claves básicas yo baso las posibilidades de uno y de otro por un lado en los ajustes que puede hacer Germain Charlo si él hace los ajustes que prometió evidentemente es el gran favorito de hecho figura en el primer lugar de las apuestas para llevarse la victoria y por el otro lado la clave de Brian Castaño tiene mucho que ver con esa lesión que él denunció que debió obligar a postergar la pelea en uno de sus bises, en uno de sus brazos y eso puede ser determinante en función de cómo se encuentra la hora de la pelea y si no hay secuelas o consecuencias que le impidan hacer una pelea normal porque tengan en cuenta algo Brian Castaño sostiene sus posibilidades de victoria en que repita y mejora el trabajo de presión que realizó en la pelea anterior y depende mucho entonces de su estado físico y sobre todo de que no haya ninguna consecuencia o alguna lesión que pueda en el momento de la pelea pasarle la cuenta y perjudicarle en su desempeño por ello tenemos primero esas dos claves el ajuste que puede hacer Charlo y sobre todo en la condición física que es primordial para imaginárnoslo trabajando duro poniendo presión de principio a fin y claro también debería existir cierta consonancia cierta cualidad de ser justos por parte de los tres jueces dado que en la pelea anterior recordamos al juez Vázquez que le dio 117 a 111 a Germán Charlo un puntaje localista cargado de suspicacias y que creo que fue el factor más importante para que esta vez la pelea se moviera hacia California hacia un territorio más neutral donde no incidiera tanto el tema de la localía y lo que puede influir precisamente en la decisión de los jueces lo que ocurra con los jueces es importante y les voy a decir por qué yo no creo que esta pelea llegue a ser definida por la vía rápida siento que va a irse hasta la distancia y que va a terminar en división de puntos puede ser cerrada o no ese es otro tema pero no creo que se dé un knockout fundamentalmente porque por un lado esta vez Brian Castaño si bien va a ser aquel hombre que trate de llevar la iniciativa en términos ofensivos se va a cuidar mucho recordando lo que fue aquel décimo asalto donde cometió más de un error que pudo haberle costado la pelea y llevarse un knockout el argentino soporta castigo pero depende de cómo trabaje el aspecto defensivo y siento que en esta pelea va a ser el hombre que ponga presión pero va a ser menos arriesgado estoy seguro que va a trabajar mucho en la ofensiva en la defensiva perdón para no llevarse algún tipo de susto con lo que le traiga esta vez un Germain Charlo que se supone va a ajustar y va a venir con más de un plan por ello si tenemos en cuenta el tema del boxeo que vaya a poner en el cuadrilátero en su desempeño Brian Castaño y por el otro lado un Germain Charlo que esta vez no va a causar riesgos va a trabajar mucho la pelea imaginando que se la puede llevar perfectamente en los puntos en función de que es un hombre que es más fuerte que es más rápido que trabaja mejor sobre piernas y que tiene cualidades intelectuales que en ese caso superan a las de Brian Castaño va a trabajar esa parte la parte boxística imaginando de que tiene que hacerlo de principio a fin va a sostener el ritmo no va a tener caídas como tuvo en esta otra pelea donde hubo momentos en los cuales él se detuvo en su boxeo y le cedió demasiada iniciativa a su rival creo que va a tratar de tener el control de la pelea desde esa perspectiva y él mismo Germain Charlo lo ha dicho en recientes declaraciones de que esta vez no va a cometer los errores de la pelea anterior y se ha preparado mucho sabiendo que va a enfrentar a un rival difícil en ese caso hay que ver entonces qué tipo de ajustes tendrá el estadounidense a la hora de la pelea para poder superar a un Brian Castaño que dudo mucho que pueda traer algo nuevo a lo que ya se le conoce excepto que va a ser más precavido en el tema defensivo por lo demás será el que ponga la presión el que ponga el volumen y siempre rompiendo la distancia para tratar de tomarlo contra las cuerdas y allí de ocupar todo el tiempo en secuencias rápidas de golpeo de poder creo que por ese lado es que lo va a intentar quizás buscar la zona media pero le va a costar esta vez encontrarlo a un Jervain Charlo que es muy bueno en el movimiento sobre piernas y va a tratar de moverlo por todo el cuadrilátero quitarle cardio de esa manera a ir golpeando golpes duros golpes de poder pero siempre en movimiento o de contragolpes no creo que vaya a iniciar los ataques a partir de poner el presión no dudo que en algún momento lo haga pero no va a ser la premisa de Jervain Charlo creo que va a trabajar mucho desde un boxeo técnico desde un boxeo intelectual sabiendo de que al final si lo hace bien al final de la pelea va a ser imposible que los jueces no le den la victoria imagino entonces una definición en los puntos el nocaute en cualquier pelea siempre está presente pero en esta en particular creo que va a ser una batalla de estrategias incluso por el lado del argentino Castaño por ese lado es que Castaño obviamente va a tener que hacer ajustes en el tema defensivo para no tener errores como los que cometió muy cerca del final de esta pelea y obviamente los ajustes del estadounidense van a ser por el lado del ritmo permanente mantenerse activo siempre va a usar mucho las piernas y también la velocidad de golpeo especialmente en el contragolpe el paso atrás y el inmediato golpeo va a ser lo que va a medir precisamente sus secuencias de poder tratando de aprovechar siempre ese ímpetu que tiene el argentino que muchas veces lo deja en blanco cuando encuentra un rival elusivo que utilice los movimientos para crear los espacios que le permitan aterrizar mejores golpes golpes limpios sobre la humanidad de su rival en poder en potencia en distancia de brazo en muchos aspectos físicos es superior Charlo repito si ajusta y ajusta de manera que uno imagina que debe estar trabajando para hacerlo debería llevarse la victoria al menos en las casas de apuestas está a 2-1 no es mucha la diferencia pero subirá como el gran favorito y él ha dicho que esta vez no van a existir dudas va a vencer y va a vencer con claridad se supone que después y ahí viene el tema al principio les decía de que una victoria de Brian Castaño sería histórica por varias razones pero fundamentalmente desde aquella mirada de quienes entienden de que sería el primer latinoamericano en ganarse los títulos en el cuadrilátero pero en el caso de una victoria de Charlo se supone que va a quedarse a la espera de lo que suceda en la pelea de Crawford contra Errol Spence si gana Crawford ya dijo lo desafió va a subir a buscar todos esos títulos porque Terence Crawford que ya fue campeón unificado en las 140 libras esta vez en caso de victoria lo sería en 147 y ha dicho que quiere unificar en 154 es su gran ambición y ha dicho Charlo que lo va a esperar entonces para enfrentarlo lo que viene sea el resultado que sea son momentos históricos para el boxeo mundial porque realmente esta pelea es muy atractiva y ni que hablar si gana Germain Charlo verlo frente a Terence Crawford debe ser un combate para alquilar balcones será el próximo sábado esperen esta semana tenemos un análisis más profundo la previa de la pelea que se la vamos a presentar allí por el día jueves y tenemos también otros videos en camino porque hay mucho boxeo hay mucha atracción en este deporte que como ustedes deben recordarlo es el cuarto deporte en términos de atracción aquí en los Estados Unidos y camino a derrotar a otros grandes deportes ya dejamos atrás el béisbol ya dejamos atrás la UFC el boxeo está en ascenso y eso también es una muy buena noticia es una muy buena noticia gracias gracias gracias